es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con una nueva guía vale de los tres mejores mid parte 1 vale voy a hacer dos vídeos 3.000 y otros 3.000 con esto quiero decir que esto mide está muy rotos en el meta actual pero con ello no tanto tampoco digo que lo jugué sí o sí porque así vais a reventar ni mucho menos vale os podéis poner y pillar a un garen mid y ahí hacer los challengers vale con esto quiero decir que bajo mi opinión son tres personajes que están muy rotos en el meta actual vale tres mil que están bastante rotos y que más deciros chicos voy a hacer dos partes vale porque sí que hay otros tres campeones que están muy rotos sí que hay alguno que otro que está bastante roto pero bueno elegir estos seis bajo mi opinión a lo mejor hago una tercera parte ya veremos pero bueno para el momento haré este vídeo y la segunda parte así que agradezco de corazón los likes y los comentarios dejadme en los comentarios qué guías creéis que siga trayendo o qué tipos de guías creéis que siga trayendo darme idea si queréis y recordaros que os podéis suscribir en mi canal de tweets que lo tenéis en la descripción en un enlace al igual que mis redes sociales también las tenéis en el enlace y vale en la descripción y hoy no olvidéis activar la campanita para recibir para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo o algún directo vale y nada más chicos vamos a darle talón como no he decidido poner a uno de los mejores asesinos del juego de la línea de mid talón que es un personaje que a la vez que es muy agresivo es muy escurrizo por lo que vayamos con sus pros pros de talón burst contra uno como buen asesino que es en el uno contra uno es increíble debido al daño tan bestial que tiene en cero coma debido a que todas sus habilidades escalan por ad y todas ellas aunque parezca que no hacen bastante daño a cualquier enemigo aunque sea tanque inclusive daño a oe tiene mucho daño en área gracias a su w y a su r lo que cuenta con algo de rango aún siendo una de cuerpo a cuerpo lo cual es algo que le ayuda bastante sobre todo en el early game lo digo más que nada por la w ya que puedes pokear y a la vez farmear sin olvidar que puedes farmear también con la q ya que además de curarse si matas al enemigo la habilidad se restablece bueno contra banqueos gracias a su r que le concierne bastante velocidad de movimiento e invisibilidad a partir nivel 6 puede ser un campeón un tanto complicado al que banquear el mejor mid para romear evidentemente no nos olvidemos de una de las mejores habilidades del juego su e saltar paredes vale aunque tenga mucho enfriamiento saltar una misma pared pensad que el juego está lleno de paredes y lo mejor de esto es que aunque con la e no pueda saltar una misma pared en cierto tiempo sigue puede saltar sin parar distintas paredes lo cual te ayuda a la hora de hacer run de ir a otras líneas se ayudarán a aliados de todo bodo e incluso a tu propio jungla e incluso es la hostia para escapar es que es acojonante mata sin tener vida o sea que es capaz de outplayar esto que significa que aún sin tener vida puede dejar girar las tornas y reventarte como os dije antes cuenta con un burst increíble muchas veces crees que lo vas a matar y tas se te tira contra sus habilidades y te deletea rápido no lo siguiente tiene mucho cc gracias a que cuenta con habilidades que ralentizan como la w por ejemplo es mucho más fácil meterte a por alguien y matarlo o al contrario huir si lo es que lo necesitas tiene gap closer o sea una habilidad para acercarse al enemigo como la q cosa que como ya dije es de total importancia para todo tipo de asesinos con cuerpo a cuerpo como por ejemplo c de rengar cacix etc evidentemente todo campeón tiene sus contras y estas son algunas de las contras de talón en el edge game deja de estar tan roto aunque sí que es verdad que en el edge game puedes ir deleteando es un personaje que se desinfla más de lo que uno se cree a partir del edge game ya que a la hora de escalar con sus ítems en el edge game deja mucho que desear por lo que debes fedearte como un crack si es que quieres tener un edge game más o menos bueno depende demasiado de su ultimate talón sin su erre no es nadie y más en el edge game vale te salta te deletea y con la e puede escapar pero a la hora de salir con el rabo entre las piernas no cuenta con ninguno tipo de edad o de salto que sí que tiene la e pero quiere decir que si no hay muros cerca solo cuenta con una r que la es invisible y le hace correr mucho si la r se queda muy expuesta a todo tipo de cc y demás vainas necesitas usarlo bien evidentemente y como todo asesino el juego tienes que saber muy bien cuando entrar y cuando no y ya no sólo eso sino que cuenta con alguno que otro combo que deberás aprender si de verdad quieres sacarle todo el partido al campeón debes saber qué habilidades tirar primero y cuáles después como siempre digo si tenéis algún otro pro o alguna otra contra de talón que se me haya olvidado hacedmelo saber en los comentarios por lo que os aconsejo que leáis los comentarios de este vídeo ya que puede haber información muy valiosa para todos vosotros diana en el meta actual está considerada como uno de los mejores mid de todo el league of legends y más después del cambio que le hicieron a su erre y a su e por lo que comencemos con sus pros pros de diana fácil de usar es una campeona que no necesita de una gran habilidad para jugarla medianamente bien cualquier novato puede aprender a usarla con dos o tres partidas ya que quitando la q golpe creciente las demás habilidades no son nada complicadas de fallar e incluso la q es más fácil darla de lo que parece es una campeona de mucho burst al igual que talón cuenta con un potente daño en cero coma y más si eres capaz de golpear con la q ya que vuelves a obtener un salto de la e impulso lunar y por ello ni de coña se te escapa un campeón enemigo y si lo consigue jodido se va eso te lo aseguro mucho daño a infraestructuras para ser un mid ap es de los pocos campeones que quitan bastante daño a las infraestructuras como las torretas o los inhibidores ya que no solo se le compran ítems de ap sino que también suele contar con objetos de velocidad de ataque y por ello se aprovecha bastante bien su pasiva que se llama navaja de luna plata muy buena limpiadora de oleadas como ya dije anteriormente cuenta con su pasiva que cada tres ataques inflinge daño en área a todos los objetivos que estén delante y después de lanzar un hechizo cuenta con velocidad de ataque de ahí que puse tan rápido sin olvidar claro está su q de daño de área la w cascada pálida que crea tres esferas que orbitan alrededor suya e infligen daño en área también así que es que terminas haciendo muchísimo daño en área puedes saltar cuenta con una e impulso lunar que le permite saltar a su enemigo incluso dos veces siempre y cuando haya podido golpear con su q a un enemigo sino sólo podrá saltar una vez a esto se le llama gap closer que son habilidades como la q de talón que os comenté antes habilidad que te permite saltar y llegar al objetivo fácilmente y con un solo clic tiene cc y aoe con el cc me refiero a que cuenta con habilidades que ralentizan o mueven a un objetivo como la r por ejemplo que atrae los enemigos hacia ella inflige bastante daño y toca las pelotas pues a dos manos y el aoe es daño en área de efecto que ya os comenté hace nada habilidades que hacen daño a varios enemigos a la vez tiene un escudo cuenta con un escudo que le confiere aguante y aunque parezca que no gracias a ese escudo le hace una campeona perfecta contra el cuerpo a cuerpo ya que no sólo mete daño que flipas para que me da un daño de la hostia sino que encima puede obtener un escudo que absorbe bastante daño a la hora de usar la w farmea y pokea a distancia gracias a la q que os comenté por el rango que tiene y la forma de la propia habilidad al tirarla es fácil dar al objetivo que tú quieras oa una oleada de minions se entera y esto te facilita el acabar con ellos rápidamente contras de anna si no tienes el nivel 6 hasta que la campeona no tiene el nivel 6 no hace un buen escalado que digamos y las puede llegar a pasar putas en línea por el hecho de que la mayoría de los mid son capaces de pokear mejor que ella e incluso con básicos ya que no sólo ya que no suelen ser cuerpo a cuerpo y esto puede incapacitar el poder farmear ya que tienes que acercarte a los minions la mayoría de las veces es una campeona melee es fácil ser gankeado evidentemente es una campeona que no cuenta con ningún tipo de edad y el salto que tiene sólo puede tirárselo a un objetivo enemigo lo cual le incapacita bastante a la hora de escapar de cualquier gang y tampoco cuenta con ninguna habilidad de empuje o de stun sólo tiene la r pero la propia habilidad atrae en vez de alejar así que no es lo mismo depende demasiado de su q este es el gran defecto de esta campeona que si falla en la q pierdes muchísimo daño y pierdes además el doble efecto de la e por ejemplo lo cual le hacen de una campeona que aunque sea fácil de usar depender tanto de una sola habilidad no ayuda mucho que digamos pero bueno si apenas fallas la q con ella entonces tienes todo el trabajo hecho como siempre digo si tenéis algún otro pro o alguna otra contra de edad de diana que se me haya olvidado hacernos saber en los comentarios por lo que os aconsejo que leáis los comentarios de este vídeo ya que puede haber información muy valiosa para todos vosotros ari muchos de vosotros seguramente diréis que hay otros mejor smith no os digo que no pero lo bueno de ari es que es una campeona que cuenta con demasiadas ventajas a su favor que os comentaré a continuación pros de ari bueno en el uno contra uno en fase de línea o en el uno contra uno es una campaña increíblemente fuerte es una campaña que si es capaz de pillarte con su e encanto que también un corazoncito que te deja enamoradito estás jodido pero de verdad porque en ese intervalo de tiempo en el que te acercas hacia ella puede meterte la q orpe del engaño tanto la idea de la habilidad como la vuelta y ya sólo por eso puede llegar a joderte bastante es capaz de infligirte bastante daño en menos de dos segundos estando a distancia encima tiene mucho rango gracias a que es un mid que da básico esa distancia y cuenta con una q que tiene bastante rango y hace demasiado daño es muy fácil tanto porque ahora el campeón enemigo como las gitear a los minions por lo que puedes llegar a jugar perfectamente defensivo en early game sin problema uno bueno haciendo run es una campaña que cuenta con una gran habilidad a la hora de ayudar a sus aliados en otras líneas gracias a su r impulso espiritual que le confiere el poder saltar tres veces seguidas o en un pequeño intervalo de tiempo en el cual te da tiempo de sobra a jugar agresivo y defensivo las tres veces seguidas dependiendo de la situación eso evidentemente sin olvidar que con la arde se pueden saltar muros por lo que puedes aparecer desde una zona inesperada difícil gankear la evidentemente ya no sólo porque el nivel 6 tenga tres altos que le hacen imposible gankearla sino que cuenta con una e que tiene bastante cc y es fácil darle a un enemigo y por ello joder a cualquier enemigo que intente tocarle las pelotas o aparezca de la nada efecto bola de nieve o sea que escala muy bien por los ítems en cuanto se hace con dos ítems el daño que puede hacer es bestial y evidentemente cuanto más ítem bastante más daño hace y eso lo tienen muchos campeones sí pero el escalado de esta campeona siempre es bastante efectivo de hay que en late game se sigue anotando bastante el daño siempre en el meta como os dije al comenzar con la campeona es un personaje que da igual los cambios que se hagan en el juego ya que a no ser que cambien las habilidades de esta campeona la hacen un personaje bastante fuerte y con muchos recursos tiene mucha movilidad como os dije al principio es un personaje que cuenta con mucha movilidad lo cual viene bien en cualquier momento de la partida tiene un cc increíble con cc nos referimos al corazoncito que habla del que hablamos sube que es capaz de enamorar a cualquier campeón por muy bueno que esté y atontarlo y atraerlo hacia ella este cc es especial porque no es que relencice ni estune sino que atrae al enemigo unos pasos que quieras que no ayudan bastante y pocos campeones cuenta con este tipo de cc especial se cura a sí misma gracias a su q llega un momento en el que puede curarse a ella misma a lanzar una q y golpear al enemigo por lo que tiene bastante sustain en las líneas y puede aguantar bastante para ser un mid apple contras de ari posicionamiento correcto es muy importante posicionarte con ari sobre todo en una teamfight ya que sus habilidades tanto la e como la q pueden fallarse y si eso pasa la campeona se vuelve retrasada por ello mismo deberás practicar para no fallar ninguna de esas habilidades sobre todo el corazoncito bonito tienes que usar con cabeza la r mucho cuidado a la hora de usar la r ya que si puede saltar tres veces pero quizás a la hora de saltar termina saltando a donde no deberías y te terminas comiendo un buen gan que enemigo o ese campeón enemigo predice hacia donde te vas a mover y aprovecha eso o en medio de una teamfight puedes cagarla y meterte demasiado a fondo cuando deberías limitarte a mantenerte la raya o similar y eso es algo que veo muy a menudo con ari vale que se meten a ya full y terminan pues muriendo en cero coma y te quedas en plan tía relaja las tetas no mantente a raya y aprovechas en early game gastamana evidentemente en fase líneas molaría estar tirando qs y qs y qs sin parar y tocar los cojones a mano poder pero no puedes debido a que gasta bastante mana por lo que debes tener en cuenta cuando tirar y cuando no tirar las habilidades y si lo haces que resulten efectivas porque si no es una tontería y un gasto de mana no falles el corazón de amor un buen corazón puede darte una gran victoria ya que en ese intervalo de tiempo en el que el enemigo está enamorado puedes hacer de todo lo que quieras vale eso suena muy mal pero claro si lo fallas puedes verte muy vendido como siempre os digo si tenéis algún otro pro o alguna otra contra de ari que se me haya olvidado hacedmelo saber en los comentarios por lo que os aconsejo que leáis los comentarios de este vídeo ya que puede haber información muy valiosa y buena más chicos hasta aquí la guía espero que os haya rentado espero que os haya ayudado en algo la verdad es que me lo paso bastante bien haciendo esta guía son bastante divertidas y eso sí que me llevan algo de tiempo hacerlas y tal pero bueno yo creo que merece la pena yo creo que a la gente al menos le gusta la gente me empezó a pedir este tipo de guías de mí de support de adc y demás así que la seguiré trayendo déjamelo en los comentarios y qué tipo de guías o qué o qué otras guías que queréis que siga trayendo vale y poco más que decir chicos agradezco de corazón los likes los comentarios ya sabéis que la descripción de mis redes sociales y mi canal de tweets al que os agradecería de corazón que os suscribierais pues recibir un regalito de gratis si os suscribís en mi canal de tweets lo podéis hacer con tweets prime vale para que sea gratis y pues como siempre os digo no olvidéis tampoco dar a la campanita te va la campanita para recibir notificaciones de cuando es un vídeo algún directo y poco más chicos un placer y a esperar la segunda parte chao